Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Marian Rabbit. Estoy aquí para hacer el desafío de Víctor. Tú, 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 listos para el desafío del lanzamiento de peces a Leleta. De la meseta va a llegar al día. Lanzamiento, hay que lanzar los peces a la fuente antes de que se acabe el tiempo. Por unas miseras, vale. Sí, pero no sé cuántos. Vale. A ver. No me dice cuántos, ¿eh? Vamos a tratar de hacer muchos. Aquí, yo siempre... No sé vosotros, pero me es más fácil hacerlo con dos dedos. ¡Ah! ¡Ahí! Uno siempre... Venga. ¿Dónde está? ¿Se escapó? Qué mal, ¿no? Qué mal lo estoy haciendo. Pero... ¡Qué perro! Venga, cuatro... Vamos a por ocho, ¿eh? ¿Dónde están? ¡Ay! No, tío. Te he visto, te he visto, te he visto, perro. Cógete. Mierda. Había uno ahí. No. No lo voy a conseguir, ¿no? ¡No! ¡Qué perro! Nada, tío. ¡Qué rabia! Desafío superado, pero no voy a conseguir el... Bueno. Un consejo. Para ganar el oro, imaginaos que cada pez, ¿eh? Como un bebé. Es un esperpente de bebé, pero no, no. Vale. Ah... Necesito ocho. Quiero repetir, sí. Quiero repetir. Hay que conseguir esos ocho, ¿eh? Vamos a por esos ocho. Vamos a por esos ocho. ¡Oh! No, tío. Hay que hacer un forecast bueno de su trayectoria. No, tío. ¡Qué rápido se ha girado! Aunque sean trayectorias repetitivas... ¿Dónde están, tío? ¡No! ¡Qué solo, tío! ¡Bot! ¡Vamos! ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? ¿Te pillé? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Tío, me distraen esos mierdas de mosquitos, tío. Siete. ¡Cógele! ¡Ah, tío! Siete. Vale, pero no me sirve esto, ¿eh? No me acuerdo... ¿Cuál es el premio especial? ¿Qué te daba este de premio especial? Venga, la última vez, que ya llevo cinco minutos de vídeo. ¿Por qué te? ¿Por qué te? ¿Por qué te? ¡Rápido! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Cógete! ¡Oh! ¡Tío! No consigo, ¿eh? ¡Tío! Pensé que se había venido por aquí. No, ¿eh? Como lo consiga, no sé qué hago. Me voy a quedar a uno. ¡No! No le he dado. ¡Y si le tengo a dar! Bueno. Paso. Vale. Vamos a ir a por el grandullón de los Sparks. Aquí. No sé qué punto es mejor para bajar aquí. Yo creo que aquí. Si está el puente ahí colocado, creo que este puede ser el mejor. Si está el puente bien colocado, ¿eh? Que no lo sé si está. Supongo que sí, que es donde lo dejé yo. Pero bueno. Vamos a ver. Ahí, pero... Tenemos que bajar aquí. Nan. Vamos a cogerle aquí lo poco que podemos. Esto y esto. De este mundo me gustó los puzlecitos de ponerlo de las tuberías estas. Se agredeció bastante ese. No está puesto. Me cago en amar. No está puesto. Me toca bajar por aquí. Vamos. ¿Y cómo bajaba? ¿Por aquí? No me fastidies, tío. Que tengo que bajar ahí. ¿Cómo bajaba? A ver, si me vengo por aquí... Estaba ahí detrás. Para bajar ahí detrás tengo que... Aquí. ¿Por qué esto no se quedaba puesto? Injusticia, ¿no? Que se quite que... Cada vez que tal. Pues nada. Vamos a hacer... El último... De tubería. Matar a este grandullón va a tener una cantidad de vida increíble. Increíble. Normalmente con el... Con edge... Sí que puedo. Nivel 30. Y yo soy nivel 30. Y vamos a por el minuto 10. Nos iremos a los 30-40 minutos. Porque suelen costar estos bastante. Espero que no sea el primero que tengo que perder. Esperemos. Esperemos. Acorralados. Entiendo que... Será... Resistente a todo. Ante acelerones. Y estos son todos de... Ráfaga. Invoca caperuzos. Pues... A ver. Gestión de equipo. Por lo que pueda ser... Esta la vamos a dejar. Pero le vamos a poner... Este invocador nos puede venir bien. ¿A quién quito? Yo creo que voy a quitar a Luigi. Quito a Ravid Luigi o a Luigi. Es que el... El daño de... Vamos a quitar a... A Ravid Luigi, creo yo. Va a ser lo mejor. Las invocaciones. Yo creo que todas nos vienen bien. Y... Y... Vamos a ponerle esto a Luigi. Y vamos a dejar a todos como están. Porque esto es el ataque de Ráfaga para los otros pesados. Eh, eh, eh. Y esto es que... Sí, vamos a dejarlo así. Porque el que me interesa es el Grandullón. Y los acelerones con el de agua me puede venir bien. Pero... Si tengo esto... Mirad, ¿por qué no le he dado a equipo? Y he quitado a... Vamos a quitar a Ravid. Y hay que curar. Hay que curar. Correcto. Vamos a curar. Vale, pues vamos a ello. Let's go. Vamos a empezar... Con este. De locos. Empezamos de locos. No le digo, eh. Con este. Vamos a invocar. Y... Con este vamos a invocar este. ¿Y este por qué no le ataca? Esto no le da. Vamos a ver un momento qué movimiento tiene este. Técnica. Técnica coge bastante. Y movimiento tiene poco. No hay problema por dejarlos aquí. Mientras estén protegidos de aquellos de allá. Una gran decepción. Como siempre. Que el Grandullón no le ataque... Al otro. Pero bueno. No se mueve con nuestros ataques. Los otros, mientras no aparezcan... Dando el por saco. Vamos a ir atacando al Grandullón. Vamos a ir a tiro fijo. Con este... Es que igual hasta me interesa... No le doy. Pues me voy a quedar aquí. Y vamos a activar esto. Porque seguro que se nos acerca. Y le ataco hasta tres veces. Y creo que ya estaría. Se queda aquí. Ataca a la Gorinadora. Esto a quien ataca. Al otro le... No pasa nada. A ese sí. Mil y quinientos. Pues mira. Le matamos. Este se mueve. Uno. Nos atrae. Mierda. Me da Edge. Dos mil doscientos. Nos viene espectacular el Grandullón. Vale. Gran trabajo. Con Edge. ¿Qué hacemos con Edge? Con Edge nos venimos aquí. Aquí. Le doy. Me puedo acercar un poquito más incluso. Aquí al límite. No le doy de milagro al barril. Sí. Sí le he dado al... Al este. Vale. Me quedo otra vez aquí. Me activo esto. Por si tengo suerte. Y le doy a esto. Es que le doy una barbaridad. Repetimos. Veintiuna mil. Le quitamos mil doscientos. Y con Luigi ya aquí no le doy. Así que debería subirlo. Vamos a subirlo. Ponemos aquí. Y le vamos a quitar otros... Setecientos setenta y dos. Y ya se queda en diecinueve mil. Vale. No me interesa esto. Y... No tengo que curar. Así que... Perfecto. Este se va lejos. Nos golpea a ese. Es un fastidio. Nos golpean a ese. Nos aleja de ese grandullón que le persigue. Nos viene bien. Quema... Cuatro mil cuatrocientos, eh. Ay, ya tenemos pesados de estos. Pero espera. No te vas a quedar aquí. Princesita picharda. Te vas a quedar aquí. Porque si salen de ahí... Seguro que se pueden mover lo suficiente. A ver hasta dónde llego. Está... Si me pongo aquí... No le doy. Y aquí... A este, pues venga. No, no le quito apenas nada. Con este... Puedo... Volver a activarme esto. Y al mismo tiempo... Le doy a este. Dieciocho mil se queda en... Diecis... Uh... Dieciséis mil doscientos. Perfecto. Con este le damos aquí. Vale. Ya estará en quince... Casi quince mil. Un poquito menos de quince mil. Así que perfecto. Este invoca otro. Que se queda ahí. Este se mueve. Invoca. Nos intenta dar a Edge. Pero nada. Invoca otro. Le mata a Luigi. Se mueve. Le damos. Mil doscientos. Que sale de aquí. Un K... No, no es un Kamek. Me da Edge. Y este también me dará Edge. Supongo. Veis mil. Y el golpe del Grandurión son cuatro mil, eh. Hay que tenerlo en cuenta. Joder, macho. Mil, eh. Ya estamos en problemas ahí. Vale. Con este. Vamos a tirar primero los aceler... No llego con acelerones a Edge. De Edge. Menos mal que sí, tío. Que tenemos esta opción. Vamos a ver. Con Luigi. Activamos esto. Les vamos a tirar fuera. Vale. Se quedaría este. A falta de un acelerón. Que le demos. Y con Edge. Vamos a darle un acelerón a este. Con la Peach. Me quedan dos acelerones. Vamos a aprovecharlos. Uno. Dos. Perfecto. Con Luigi me queda un acelerón. Y activamos esto. Y como se va a ir fuera. Debería ser suficiente. Para matarlos a los cuatro. Efectivamente. Y Luigi se hincha esto. Con Luigi no le doy, tío. ¿Por qué no le doy con Luigi? Si me pongo aquí, sí. Tío, hay que tener mala suerte, eh. Pues me voy a venir aquí. Oye. Sorteas. Ahora sí. Vale. Mil cien. Con Edge. No le llego. Pero si me pongo aquí. Le quitaré cerca de dos mil. Nueve mil ochocientos, eh. Le damos a esto. Y curamos. Y curamos. De lo lindo. Aquí. Ocho mil trescientos, eh. Vamos súper bien. Veintiún minutos. No estamos tardando apenas nada. Ese se queda ahí parado, eh. Y creo que con este turno que ya puedo hacer todas las invocaciones otra vez. Con todas las invocaciones otra vez. Yo creo que... Puede que muera, eh. Vamos a hacer las invocaciones justo al lado, como al principio. Trescientos. No es mucho, pero bueno. Va sumando. Con este vamos a poner... La gorrinadora. No, tío. ¿Por qué vas a por ese? Pues ahora sí que me ha fastidiado. Me activo esto. Y con este... A ver si le ataca. Dos mil novecientos, eh. Dos mil novecientos. Más... Mi ataque. Vamos a ver. Se queda poquito, eh. Dos mil quinientos. Y me queda atacarle con esta. Uf, qué bueno, eh. Más si se mueve con Luigi, yo creo que le mato. Yo creo que le mato, eh. Estos no van a hacer mucho. Nos mata la gorrinadora. Que la gorrinadora, si le llega a atacar, tío. Le hubiese quitado casi mil. O mil y pico, tío. Y ya estaría. A tiro de piedra. Mira todos los que hay ahí, eh. Este. No ha contado con movimiento, tío. Mil doscientos, eh. Me pudo haber dado mil doscientos. Bah, de este turno ya está. Todos los bichitos que nos van a quedar, eh. Joder, van todos a por Ech, eh. Qué manía le tienen a Ech. Trescientos y pico. Yo creo que con este le mato. Directamente. Pues ya está. Que sea leve. Vale. Pues oye. Perfecto. Conseguimos aquí más estrellitas. Trozos de estrella. Vale. Acorralados. Conseguido. Hemos recibido una monedita. Vale. Vamos a coger más trozos de estrella. Que tenemos ya mil quinientos. Tenemos aquí otro de estos. Que eso no sé qué será, tío. Bueno, no sé qué hago metiéndome por la tubería. Ahora sí voy a teletransportarme. Aunque bueno. Vamos a ir dejándolo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya servido. Os haya... Valido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y amas a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.